Espera el día, nunca más Cuando moriste en la cruz pagaste He dejado gracias a ti que no me alabas de ti Señor, mi rey, mi gloria Podemos darle un fuerte aplauso al Señor Porque pronto llegará por nosotros, Señor Ahora sí comenta la misericordia Y el tronco, el tronco, el tronco, el tronco Se va a vencer, el día no tardará El día no tardará En ti a tomar Para ¿Por qué no te pones de pie con nosotras Si nos despedimos con este lavado? Ponte de pie No sé si está aquí el hermano Claudio Espinosa Amén ¿Cuántos felices en la vida de nuestro hermano Claudio Espinosa? Hay un canto que hace algunos años él escribió Y este canto Salió en mi segundo disco Ha sido una gran bendición para mi vida Yo sé que para muchos de ustedes Y cada vez que yo canto este canto